Buenos días y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy. Mi nombre es Noemi Simón y soy agente comercial en Lucas Fox. Hoy les vamos a mostrar esta maravillosa casa de 554 metros cuadrados en una zona residencial muy tranquila de Barcelona. Está en uno de los barrios más codiciados de Barcelona, en una zona bastante familiar cerca de colegios internacionales. Antes de empezar el Home Live Streaming me gustaría recordarles que si tienen cualquier pregunta o cualquier duda pueden ir haciendo sus comentarios en el chat en vivo y nosotros les iremos contestando en tiempo real. Así que síganme y vamos a empezar con el tour. Perfecto, primero de todo me gustaría hacer un pequeño resumen de la propiedad y resaltar algunos de los aspectos básicos de la propiedad y luego iremos visualizando cada una de las estancias con más detalle para que puedan hacerse una mejor idea de la distribución de la casa. Ahora mismo nos encontramos en el jardín. El jardín es un espacio maravilloso y abierto de 390 metros cuadrados. La casa, como pueden observar, se divide en tres niveles y un cuarto nivel subterráneo. En la planta principal, es en la que estamos ahora, tenemos un salón comedor, una librería, un baño de invitados, una cocina de concepto abierto y todas las estancias se encuentran conectadas con el espacio exterior a través de estas cristaleras correderas, las puertas correderas de cristal. Y en el espacio del jardín tenemos zonas muy agradables como por ejemplo el jardín, la piscina y una zona de porche. El porche está acristalado, por lo cual se puede utilizar todo el año y esto completaría la planta principal. Si accedemos a la planta primera, es donde encontramos la mayoría de los dormitorios. Tenemos el dormitorio principal, que tiene una zona de lounge privado, también tiene un vestidor y un baño en suite. Tenemos tres habitaciones dobles extra, una de ellas tiene baño en suite y las otras dos comparten un baño. En la parte superior encontramos una zona de salón muy amplia, que da acceso a una terraza exterior muy amplia también. Tenemos una zona multifuncional, que se estaba utilizando hasta ahora como oficina y también tenemos una habitación de invitados, que tiene baño en suite. En la parte del sótano, tenemos una zona de aguas, un dormitorio para el servicio, con baño en suite también. Tenemos una zona que ha sido utilizada como sala de juegos y también nos da acceso a un garaje privado, con espacio para seis coches. También hay un trastero adicional, que tiene 16 metros cuadrados. Y como pueden observar, la casa está en una zona muy tranquila, es una comunidad privada, que tan solo cuenta con cuatro casas. Hay seguridad por videocámara, la casa también está equipada con alarma, por lo cual el sitio es ideal. Es un ambiente muy familiar, muy para familias. La verdad es que estamos en una zona muy cercana al parque natural de Coiserola, pero a la vez estamos muy bien conectados con la ciudad, por lo cual la ubicación es ideal. Ahora sí, vamos a empezar con el tour, vamos a empezar con el home live streaming y empezamos aquí, en la zona del jardín. Como pueden ver, tenemos un espacio ajardinado muy amplio, tenemos mucha privacidad, gracias a toda la vegetación que rodea el jardín. Y como les comentaba, tenemos este porche que es acristalado y podría perfectamente colocarse una zona de chill out en esta zona de aquí y una mesa con algunas sillas para disfrutar del tiempo que hace aquí en la ciudad de Barcelona. Y ahora vamos a acceder a la cocina, que como les comentaba antes, es muy luminosa, porque tenemos estas puertas corredoras acristaladas que van de lado a lado de la estancia. La cocina es de concepto abierto y la casa fue construida en el año 2000. Se construyó utilizando los mejores materiales, tenemos suelos de parquet, toda la carpintería es de altísima calidad, es de aluminio y los cristales son Climalit. Todo el acristalamiento es doble, de doble acristalamiento, por lo cual en cuanto a temperatura y aislamiento de sonido es ideal. Como pueden ver, la cocina tiene cocina de gas, campana extractora, es de la marca Gagno, por lo cual es de muy buena calidad. Tenemos muchísimo espacio de almacenamiento en toda la cocina. Aquí tendríamos la pica. La casa también está equipada con una descalcificadora, por lo cual tenemos el equipo de descalcificación y osmosis y podemos beber agua del grifo. Por aquí tendríamos el horno de la marca SMEC y si nos damos la vuelta también tenemos un frigorífico congelador, es el típico frigorífico estilo americano y tiene la parte de congelador en esta parte de aquí y la parte de frigorífico. Esto completaría la cocina que como les comentaba antes fluye muy bien en las otras estancias de esta planta. Tenemos por un lado el comedor formal que podemos dejarlo abierto para que fluya bien con la cocina o podemos separarlo utilizando esta puerta corredera de aquí y cada una de estas estancias se conecta muy bien con la zona exterior también, por lo cual es fácil acceder al jardín desde cualquiera de las estancias. Una vez cruzamos el comedor formal nos encontramos con el salón principal, la sala de estar. Esto es perfecto para poner unos sofás, la tele, etc. y este espacio conecta con una espectacular biblioteca. Este espacio se puede separar fácilmente para tener más privacidad utilizando estas puertas también o se puede dejar abierto para dar más continuidad entre las estancias. Una de las características más impresionantes de la casa es que está acristalada de lado a lado por lo cual entra muchísima luz natural y da una sensación de muchísimo espacio. Ahora nos vamos a dirigir a la planta superior pero antes de hacerlo me gustaría mostrarles que en esta planta está también el baño de cortesía por lo cual si me siguen por aquí esta es la entrada en la que les hemos recibido y aquí tenemos un espacio que es ideal para dejar los abrigos y demás y el baño de cortesía para invitados por lo cual fácilmente podemos guardar aquí los abrigos de los invitados etc. y como les comentaba la casa tiene cuatro plantas y se puede acceder a cualquiera de los niveles utilizando las escaleras o utilizando el ascensor que conecta con las cuatro plantas. Vamos a utilizar las escaleras para acceder al primer piso y mostrarles los dormitorios recuerden que en cualquier momento del home live streaming pueden hacer preguntas utilizando el chat en directo y las iremos respondiendo en tiempo real ahora mismo nos encontramos en la suite principal esta suite es muy espectacular porque por un lado tenemos el dormitorio principal que es muy amplio es un dormitorio doble y tiene vistas al jardín si pasamos por aquí tenemos un lounge privado se puede utilizar como oficina se puede utilizar como un espacio estilo estudio es un espacio muy amplio y conecta tanto con el baño en suite como con el vestidor les vamos a mostrar el vestidor primero como pueden ver tiene muy buen tamaño y hay muchísimo espacio de almacenamiento tenemos espacio para colgar ropa y también tenemos espacio de cajones por lo cual podemos guardar todo tipo de artículos y también podemos cerrar aquí si nos apetece mantenerlo más privado podemos cerrar esta puerta corredera y la suite principal también tiene un baño en suite el baño en suite es muy espacioso y tiene la zona del baño separada de la zona del sanitario tenemos pigla doble una bañera de muy buen tamaño con hidromasaje y luego tenemos por aquí el sanitario y un bidet además de la ducha ¿de acuerdo? entonces tenemos las dos opciones y la suite se completaría con otro armario empotrado por si no hay suficientemente espacio aquí tenemos espacio de almacenamiento adicional y la siguiente estancia es también un dormitorio doble este también tiene baño en suite es un baño completo tiene también la pica bañera sanitario y bidet y si pasamos por aquí podemos ver que es otro dormitorio exterior por lo cual tenemos un gran ventanal que permite que entre muchísima luz natural como les comentaba antes el acristalamento es de alta calidad de la marca Climalit y además es doble por lo cual tenemos la casa perfectamente insulada tanto térmica como acústicamente los suelos son de madera natural y ahora nos dirigimos a los otros dos dormitorios dobles estos comparten un baño completo que como todos los demás es de cuatro piezas tiene el bidet sanitario la pica y la bañera y este de aquí sí que ha sido utilizado como dormitorio doble está actualmente siendo utilizado como tal también exterior luminoso y con un armario empotrado justo en esta parte de aquí por lo cual también tenemos mucho espacio de almacenamiento aquí y en el dormitorio de al lado veremos que en lugar de ser utilizado como dormitorio fue fue utilizado como una oficina se puede actualmente se puede transformar en otro dormitorio se puede hacer una biblioteca un estudio una oficina espacio de almacenamiento extra y esta sería la estancia que completa esta primera planta ahora nos vamos a dirigir a la segunda planta y última es la planta superior como les comentaba es una comunidad muy tranquila hay tan solo tres otras casas dentro de esta zona residencial por lo cual es muy privada en la planta superior tenemos una habitación completa de invitados con baño en suite es una habitación que también tiene muy buen tamaño tiene su armario empotrado aquí y puede ser también separada si queremos separar el baño de la habitación con las puertas correderas o dejarlo abierto y el baño tiene una ducha completa tiene también la pica y tiene sanitario y vide como les comentaba anteriormente la casa tiene aire acondicionado por conductos y también tiene calefacción de gas así que tenemos radiadores por toda la casa este espacio de aquí es muy amplio y es un espacio que podría ser multifuncional podríamos convertirlo realmente en cualquier cosa actualmente estaba siendo utilizado como sala de estar es un espacio muy luminoso nos da acceso a una pequeña terracita estilo pasarela y tenemos unas vistas impresionantes de la ciudad de hecho se puede ver el mar desde aquí se puede ver la montaña es bastante espectacular y esta zona de aquí había estado siendo utilizada como oficina pero podría ser transformada en un dormitorio adicional ya que tiene suficientemente espacio y también se puede separar del resto de la estancia con esta puerta de aquí y esto completaría la planta superior pero todavía nos queda una planta que es la del sótano vamos a coger el ascensor que como les comentaba conecta con las cuatro plantas y vamos a dirigirnos al sótano como les decía antes en el sótano tenemos una sala de juegos tenemos una zona de lavandería tenemos una habitación adicional para el servicio que también tiene baño en suite y también tenemos acceso a un garaje privado que tiene seis plazas y también tenemos un trastero el trastero tiene 16 metros cuadrados por lo cual tenemos un espacio adicional de almacenamiento vamos a coger el ascensor la verdad es que es muy práctico en una casa de cuatro niveles tener ascensor sobre todo si nos vamos de viaje o queremos hacer la compra para poder subir la compra sin problemas o para cargar las maletas en el coche si nos vamos de viaje mucha gente me pregunta muy a menudo cuál es el coste de tener un ascensor en casa normalmente suelen ser unos 50 o 60 euros al mes lo cual no está nada mal considerando lo conveniente que es tenerlo en casa y ahora vamos a dirigirnos al último espacio de la casa la verdad es que la zona que había sido utilizada como sala de juegos se podría rediseñar y utilizar pues no sé como otra sala de estar para invitados o una zona de almacenamiento trastero adicional ahora estamos en el sótano y a mano derecha lo primero que encontramos es la sala que les decía que había sido sala de juegos hay muchísimos armarios así que podría ser perfectamente como una zona de almacenamiento adicional estilo trastero o así luego tenemos esto creo que no se lo he comentado antes pero es una pequeña sorpresa tenemos también una vinoteca la vinoteca está climatizada tiene aire acondicionado y hay muchísimo espacio para almacenar vinos esta zona de aquí la verdad es ideal porque estamos en el sótano y la temperatura es perfecta para mantener los vinos a una buena temperatura y aquí se acaba la primera parte del sótano en esta zona de aquí tenemos una zona de lavandería de acuerdo la verdad es que no tiene mucho porque está vacía ahora mismo la zona de lavandería está por aquí y aquí accederíamos a el dormitorio de servicio con baño en suite no hay mucho más que explicar aquí así que vamos a dirigirnos al garaje que como les comentaba antes es privado y tiene espacio para seis coches la comunidad está vigilada por seguridad de hecho hay cámaras de seguridad y la alarma de la casa también tiene videovigilancia y este espacio de aquí es el trastero del cual les hablaba antes tiene 16 metros cuadrados por lo cual hay muchísimo espacio para almacenar bicicletas ropa de invierno etcétera cualquier cosa que no se quiere tener en casa porque no se le dé un uso se puede almacenar aquí y a partir o sea desde el garaje podemos acceder a la calle fácilmente desde el acceso de la izquierda o el acceso de la derecha perfecto esto completaría la zona del sótano ahora vamos a volver a la planta principal y vamos a hacer un pequeño resumen de la propiedad y vamos a ver Si tienen alguna duda, utilicen el chat y nosotros vamos a estar respondiendo en directo a todas sus preguntas. Ahora me gustaría revelarles el precio de la propiedad. Esta propiedad está siendo vendida por 2.975.000 euros. Es muy buen precio si consideramos que está en una de las zonas más codiciadas de Barcelona, en zona alta. Vamos a repasar un poquito la distribución de la casa porque es una casa muy espaciosa. Tiene 554 metros cuadrados con una zona exterior de 390 metros cuadrados. Incluye jardín, piscina, porche. Tiene un total de 6 dormitorios, 5 baños, un garaje privado con plaza para 6 coches. Tenemos también el trastero adicional de 16 metros cuadrados. Y como les comentaba, tiene 4 niveles unidos tanto por escalera como por ascensor. La casa fue construida en el año 2000 utilizando materiales de altísima calidad, como por ejemplo mármol, que lo tenemos en los baños. Tenemos una descalcificadora. También tenemos la carpintería, que es de aluminio de alta calidad. Tenemos los cristales Climalit también y los suelas de madera natural. Por lo cual, esta casa es ideal como primera o segunda residencia. Está en un espacio ideal para familias. Si alguien tiene alguna duda, llegados a este punto, pueden mandarnos también un correo electrónico a info.lf.lucasfox.com. Y me gustaría comentarles también que los gastos de comunidad son unos 250 euros al mes. Y el IBI ronda los 4.300 euros anuales. No sé si llegados a este punto alguien puede tener alguna duda más sobre los gastos o los distintos espacios. Si tienen dudas, como les comentaba, nos pueden mandar un correo electrónico. Y si quieren solicitar información sobre cualquier otra propiedad de las que tenemos en cartera o quieren echar un vistazo a las fotografías, pueden visitar la web www.lucasfox.com y estaremos encantados de poderles ayudar. El Homelive Streaming parece que está llegando a su fin. Así que me gustaría agradecerles que se hayan registrado para el Homelive Streaming de hoy. Ha sido un placer enseñarles esta maravillosa casa unifamiliar aquí en Zona Alta. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues como les comentaba, hablamos muy pronto. Muchas gracias y espero verles de nuevo. Adiós. Adiós. Gracias.